Amigos, bienvenidos a este su canal, en esta ocasión les quiero compartir las cosas que me gustaron mucho de Costa Rica y las que creo que podemos mejorar como país. Espero de verdad que hayan disfrutado de todos los vlogs que grabé en Costa Rica. Ojo, todavía no termino, sigo editando más y más y más para poco a poco seguir subiendo. Me falta Cartago, regresar a San José y pues hay algunas historias ahí que compartir. Entonces, pues recuerden activar la campanita, ya saben, suscribirse, todo esta vara para que les llegue absolutamente todo mi material. Empecemos por las cosas que me encantaron de este país. Tal vez ustedes no me crean, pero Costa Rica desde las nubes me enamoró y les voy a decir por qué. Por dos cosas, desde el principio reconocí que era Costa Rica, o sea, lo vi y dije, Mae, ahí está Costa Rica, ahí está, se veía tan hermoso así, tan todos en su máximo esplendor, bellísimo territorio. Y la segunda, me da mucha risa contar esto, pero en serio nunca había visto nubes tan cabronas, güey. Había unas nubes así tan frondosas, Mae. Y dije, qué pedo con Costa Rica, desde aquí me está enamorando por ese paisaje tan increíble. Pero bueno, aterrizando, lo primero que me encantó fue su gente. Incluso desde antes, amigos, desde el aeropuerto de Ciudad de México, se acercaron varias personas a saludarme. Empecé a escuchar el acento tico 100%, ya me sentía, Mae, ya me sentía en tiquicia. Luego iba subiendo al avión y me empezaron a gritar, ¡Eh, César, pura vida, bienvenido! Así como dos, tres gentes, no todos, pero dos, tres personas sí. Me sacó mucho de onda, pero me dio demasiada emoción, me dio muchas ganas de llorar. Ya saben que no se me da mucho eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, aterrizo a Costa Rica y me bajo del avión. Y lo primero que, el primer contacto que yo tengo, bueno, pues es con la señora de migración. Que me dice, corazón, pura vida, bienvenido, pásele, así. Y yo, ¿por qué son tan amables y por qué los amo tanto? De verdad, y yo se lo dije a la señora, que no pienso quemar. Porque luego como que le dio pena y dijo, ay, Mae, perdón. Bueno, no me dijo Mae, me dijo, ay, este, disculpe, bienvenido y no sé qué. Luego me dice, Mae, usted es el de los videos, este, que no sé qué es. Y ya nos tomamos foto, platicamos muchísimo. Y perdón a la gente que me estaba esperando afuera del aeropuerto, por eso tardé. Porque, pues, estuve saludando personas dentro del aeropuerto. Entonces, y sí, amigos, primer cosa que me encantó de Costa Rica, su gente. Me trataron de verdad como uno de ustedes mismos. O sea, me cobijaron bien cabrón. Me sentí muy amado, muy querido. Y no solo por mis seguidores, no solo por la gente que sigue este canal. Sino también por la gente que ni siquiera me topaba. Es decir, había gente que me topaba, no sé, en algún abarrotes, en algún restaurante o algo. Y que, pues, no me conocían ni mucho menos. Y siempre muy amable, siempre con una sonrisa. Somos muy cálidos, Mae. En Tiquicia. De verdad, ir a Tiquicia me cambió la vida. Una de las mejores experiencias de mi vida. La vida únicamente superado, yo creo, que por el nacimiento de mi hija. Punto número dos. Los paisajes, amigos. ¿Qué pedo con los paisajes? Este va relacionado con el clima. Mucha gente me decía, César, no puedo creer que estés disfrutando de la lluvia. ¡Nos caga la lluvia! Porque a ellos, les digo, a ustedes como ticos, pues, les llueve muy seguido en invierno, ¿no? Todos los días, mejor dicho. Y, pues, en la zona donde yo vivo es bien conocido que es una parte desértica donde estamos atravesando por las peores sequías de los últimos años. De hecho, nos estamos secando al norte de México. Entonces, ese juego que hacía la neblina, la lluvia y los paisajes, las montañas y todo. Me acuerdo mucho por Ciudad Quesada, Zarcero, todo esto. Increíbles paisajes, Mae. Fue una locura. Los paisajes me gustaron desde el Pacífico, el centro, pero también del Caribe. Todo, Mae. Absolutamente todo. Y, a ver, no me pregunten cuál fue mi lugar favorito porque luego los de Cartago se van a volver locos. No es cierto, no es cierto. Me encantó Cartago, pero también me encantó La Juela, Limón, aquí en Punta Arenas. Mae, ya lo dije, La Juela me encantó, La Fortuna. Mae, de verdad, todo. Todo bien. La tercera cosa que me encantó es que me tocó ver mucho arte. Mucho, mucho arte, mucha gente haciendo arte. Una marimba por acá, otra marimba por allá. Gente que hacía manualidades por doquier. Me tocó incluso grupos de Calipso también ahí en el mercado, ahí en San José. Mae, estuvo increíble. A la gente le encanta el arte y eso yo de verdad lo aplaudo siempre. Si no estaban haciendo arte, estaban escuchando muy buena música o estaban bailando. Mae, estaban viviendo la pura vida. Incluso en Limón me encantó esta memoria que tengo en mi cabeza porque íbamos de dónde a dónde. Íbamos a llegar, íbamos de Limón Centro a Cagüita. Mae, y justo antes de llegar a Cagüita había un espacio muy verde y estaban unos cuates ahí jugando fútbol sin la playera. Así, Mae, Simón, agua, disfrutando. Creo que incluso salen en una toma del video de Limón. Y perdón, pero regresando al punto número uno, me encantó el tema de la hora tica y me encantó el tema de qué relax se la viven, Mae. Súper relax. Luego hago un video diferente. Tengo que tocar un tema relacionado a la hora tica y Mae, cómo se la viven tan tranquilo. Y por último, por qué no decirlo, la comida. Lo disfruté muchísimo, amigos, de verdad. Que si bien es cierto, se apoya mucho la comida, el platillo típico de Costa Rica, con el arroz y el frijol. Es muy similar, tal vez, un rice and bean a un gallo pinto, pero el sabor para nada igual. Porque claro que van acompañada de más cosas. A lo que quiero llegar y que me encantó, es cómo saben darle un toque especial para cada uno de los platillos, aunque lleven incluso los mismos ingredientes. Ok, amigos, ahora les voy a compartir lo que no me gustó, lo que tal vez no me encantó de Costa Rica y que creo que como país podemos mejorar todos juntos y sacar adelante estos temitas. Es que tal vez si tú coincidas conmigo o tal vez no, con todo el respeto se los digo, creo que son áreas de oportunidad, son áreas de mejora como país. Solamente eso, los amo y todo, pero no puedo decir, todo es maravilloso. No, amigos, hay que ser honestos. Y es que la primer cosa que no me encantó para nada de Costa Rica es la velocidad de internet que tienen los servidores, las telefonías, vaya. Yo estuve con un chip de Movistar, que a ver, algo que sí me gustó de Movistar es que me dio demasiado, prácticamente toda la ruta creo. Yo estuve conectado de que con internet y con llamadas, de verdad, no sé cuánto le puso mi equipo de saldo, pero en serio, nunca batallé para eso. Pero la velocidad con la que andaba Mai desde el primer día, o sea, fue un internet muy tortuguesco, muy. Y creo que al ser un país sumamente turístico, pues tienen esta área de oportunidad interesante porque pues al turista siempre le va a interesar, ya sabes, la vara, ¿no? Ok, punto número 2. Y esto no es exactamente que no me haya gustado, simplemente es que es muy diferente a México y fue un choque muy fuerte cultural. Manejan muy diferente. O sea, de verdad que es bien complicado la diferencia en la cuestión de la cultura vial. La mexicana con la tica es de verdad, ¡guau! En Costa Rica manejan demasiado lento, considero yo, muy lento. O tal vez volvemos al tema de la hora tica, que mai, se la llevan pero bien tranquilo, que pura vida. Y nosotros en México estamos acostumbrados a que corremos y corremos y no, sí, córrele para allá, pum, 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 pum. Y andamos muy rápido. Insisto, no es algo que yo diga, yo estoy bien y no me gustó de Costa Rica, simplemente fue una diferencia que yo noté. Inmediata y sí hubo momentos que me desesperé un poquito. Algo que también noté mucho y me da risa en cuestión de la manejada, se me hacía muy gracioso, es que tienen mucho la cultura de pitar. Pitan pero sin necesidad de pitar, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Es decir, vas en la calle manejando y hay una cuadra que corre así, pero nadie se va a meter, pero tú pitas igual. Yo pito acá en México, pero cuando veo que un güey se va a meter y... ¡Eh, cabrón! ¡Chica tu madre! Pero allá no hay necesidad de pitar, creo yo, como que fue lo que percibí, amigo. Y sí te digo, me da un poquito de risa porque es como que cada cuadra, cada final de cuadra, donde cruzaba otra, pitaban. O bueno, no sé si era pedo de Julio y Genaro, saludos. Y por último, algo que no me encantó de Costa Rica es el tema de las curvas. Esto se entiende por la zona geográfica y todo esto del país, claramente, insisto, no es una crítica ni mucho menos. Simplemente que fue lo que me hizo ruido cuando fui para allá. El tema de que son demasiadas curvas. Y luego acá en Cartago me tocó ver mucho hueco que le llaman ustedes. Yo le llamo bache, que ya luego haré otro video con las diferencias culturales en cuestión de las palabras y demás. Pero amigos, ¿qué pedo con las curvas, güey? En más de 10 ocasiones me quise vomitar y aguanté. Aguanté como los meros machos. Sí, algunos huequitos y todo. Y es que, insisto, yo comprendo, por ejemplo, no puedo criticar que la mayoría de las carreteras que yo viajé en Costa Rica eran de un solo sentido. O sea, ida y vuelta y se chingó. No estoy acostumbrado a eso, pero no es algo que yo critique porque también entiendo por la estructura que tiene este país. O sea, es un país que yo comprendo cómo está armado geográficamente y por eso. Pero, may, qué locura manejar en Costa Rica. Si se fijan, fueron poquitas cosas que no me gustaron. De hecho, creo que, may, todo bien. Y amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Comenten aquí abajo qué les parece este comentario muy humildemente que yo les expongo. Ya saben, amigos, que me encanta leerlos. Vayan a seguirme a mis demás redes sociales. Pura Vida, cuídense mucho. Que Dios siempre me los bendiga. Los extraño demasiado. Muy pronto nos vemos otra vez por allá. Ya estoy planeando mi segundo viaje. Pura Vida, los amo. Los amo muchísimo. Me encanta su país. Ejitico. Por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!